Luego de que a las 9 horas de la mañana del día de hoy se recibiera un llamado telefónico al Fono Drogas de Carabineros el que señalaba que en la intersección de las calles La Torre y Avenida España un joven diariamente se sentaba a la entrada de su domicilio a consumir marihuana personal de los 17 de Carabineros se dirigió al lugar prosiguiendo la detención de un joven de 25 años que en el interior del inmueble mantenía 11 plantas de género cannabis activa y 4 gramos 600 miligramos de marihuana elaborada El teniente coronel Miguel San Martín dijo que al alucinógeno se encontraba en maceteros y recipientes plásticos además de que el detenido mantenía su cultivo y cosecha en un invernadero con focos de alta potencia todo con el objeto de dar temperatura y a su vez un sistema de ventilación para así hacer circular el aire alrededor de las plantas en etapa de crecimiento Este fue un procedimiento que se recepcionó a través del nivel 135 Fono Drogas que tenemos a nivel nacional la información fue recepcionada por parte del funcionario del servicio se canalizó y se hizo inmediatamente una investigación esta investigación dio como resultado la ubicación de la persona que fue sindicada que tendría eventualmente droga en el interior de su domicilio la persona fue interceptada por parte del personal de Carabineros como dije recién de OS7 conversaron con él y se le allanó la posibilidad de poder ingresar al domicilio a lo cual accedió y se hizo un levantamiento, un acta correspondiente ingresó al domicilio y en el interior del domicilio se detecta este invernadero bastante peculiar que nos llamó la atención no es cierto, a lo mejor no es tanto el volumen de la droga que se está incautando sino que más bien las características que este invernadero tiene cabe mencionar que el comandante y el jefe de la sección de OS7 en estos romos agradecieron a la comunidad por la confianza depositada en la introducción y en especial a la persona que realizó la llamada telefónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!